Aparece ahora Lucas Morales, le adelanta para que aparezca Juan Matista Ceja, bien por Ceja, mano a mano, el uno contra uno sobre Álvarez, le gana la espalda, sigue Ceja con la pelota, velocidad, mano a mano, uno versus uno contra Álvarez, engancha a Allende, el pase largo, le pone esa pelota de gol para que aparezca, ahora el futbolista Darío Pérez está... Gol, gol de Montevideo City Torque, lo hizo finalmente, lo hizo finalmente, si mal no me equivoco, el futbolista Joaquín Ceballos, ya me lo va a decir Ezequiel, una muy buena combinación por el sector izquierdo de la cancha, Cejas para Allende, Allende con la pelota nuevamente para el futbolista, para el número 13 me parece que es para Joaquín Ceballos, no, finalmente para Lucas Morales, el lateral izquierdo que fue como atacante, como si fuera un 9, linda combinación como habíamos dicho, entre Cejas, Marcelo Allende y Lucas Morales que desbordeó por el área mayor y convirtió el primer gol para Montevideo City Torque, la apertura del score lo hizo el número 38, Lucas Morales, Montevideo City Torque 1, Defensor Sporting 0, y gola más, a favor de este mundo ciudadano. Cuarto gol en contra Defensor Sporting, tercer gol en el campeonato de Montevideo City Torque, el primero de Luca Morales, bien ascende, que trepó, pasó la mitad, entra a cancha con la pelota al pie, capó de dos, metió el pase, gol, y aparece Morales, define, se duerme la defensa de Defensor Sporting, cuando quiere racionar se estaba definiendo y festejando más que nada al jugador Morales, bien Morales, que estuvo atento, lo esperó, lo estudió, estudió la defensa, estudió el ataque que estaba haciendo su compañero Allende, recibe la bola, le pega abajo y la manda a guardar. Gana Montevideo City Torque, que yo dije hace un ratito, tenía un poco mala pelota, parecía estar mejor parada, y bueno, Samantha Rodríguez en el banco con mucho silencio, y algunos supletes de Defensor Sporting alienta, aplaudiendo, dice, vamos, vamos, bueno, fetejó mucho el gol del banco de Torque, tranquilo, tranquilo, dijo el técnico ciudadano. Muy bien, ahí va el centro de Kevin Mendes, primer palo, rechace, gol, gol de Defensor Sporting, lo hizo, ahora sí, lo hizo el número 29, Francisco Barrios, esa pelota en el área chica, lo encontró solo, solo para rematar, para empujar esa pelota, Francisco Barrios, cuando el centro de Kevin Mendes había ido al primer palo, no pudo rechazar Lucas Morales, que estaba ahí, no pudo sacar esa pelota, por lo menos hacia un costado, y lo encontró solo a Francisco Barrios, para mandarla a guardar, ante la atenta mirada y el grito de gol por parte de los hinchas de Defensor Sporting, que han llegado aquí al Estadio Luis Francini, Defensor Sporting 1, Montevideo City Torque 1. Cuarto gol en contra para Montevideo City Torque, el primer gol del Pancho Barrios, bueno, hacía cuatro goles que no, hacía cuatro partidos que no recibía goles, ahí pide más presión en la mitad de la cancha, el técnico pensá, pensá, dice al mediocampo, le dice el técnico Montevideo City Torque, qué bien, ¿no? Cómo entró Pancho Barrios, solo la manda a guardar, no marcó nadie, Defensor, incito, se arrimaba, atacaba, rompió la presión de mitad de cancha hacia adelante, y después le fue todo más fácil al equipo Violeta, está hermoso el partido, ¿no? Con un rato para cada lado, lindo partido entretenido en esta tarde soleada de fútbol en el Francini. Bueno, qué increíble, 41 minutos, casi 42 de la primera parte va a levantar el centro, Allende hacia el punto penal pasado, el cabezazo, gol de Sebastián Guerrero hizo, convirtió el segundo gol para Montevideo City Torque otra vez, como en el contragolpe, nuevamente Defensor Sporting con espacios, y acá en este centro solo cabezó Sebastián Guerrero, luego del centro por derecha de Marcelo, Allende a la cabeza del número 9, que pone a ganar nuevamente el conjunto ciudadano, Torque 2, Defensor Sporting 1. Qué bien Guerrero, solo, entró, conectó y pone adentro el segundo, Torque que no sufrió tanto el empate, pocos minutos después fue, atacó, generó y consigue el empate, excelente entonces, qué bien, qué bien Torque, yéndose el cuarto gol de Montevideo City Torque en este campeonato, el tercero del número 9, Sebastián Guerrero, el gorreador, es el quinto que recibe el equipo Defensor Sporting en este campeonato. Ahí va Cartagena por derecha, mete el pase filtrado para Palacios, Palacios al medio, está... ¡Ah! Se liquido el encuentro. ¡Gol! ¡Gol! De Montevideo City Torque, ahora sí, señoras y señores, partido liquidado. Goles cerrados, son goles en contra, y es lo que venía errando Defensor Sporting prácticamente en ese mejor momento que estaba el conjunto violeta. El gol lo hizo Marcelo Allende luego de que, nuevamente, Defensor Sporting, lo habíamos avisado, le dejaba espacio Defensor Sporting, hacía lo que quería Montevideo City Torque sobre los primeros 5 o 10 minutos de la primera parte, después como habíamos dicho, bajó un poco esa intensidad a Torque, empezó a dominar Defensor Sporting, y ya está. Ahora Marcelo Allende le pone la tapa al partido, en un partido donde, no sé si merecía estar ganando Montevideo City Torque por todo lo que había generado Defensor Sporting, pero pegó cuando tenía que pegar, y fue lo que demostró. Montevideo City Torque 3, Defensor Sporting 1, después de este ataque Defensor, vamos a poner comentarios aquí en el centro de Kevin Méndez, pasado, corre Morales, sale desde el fondo a toda velocidad para que corra Nathan Elgumán, juega por izquierda al número 7, mantiene la pelota, la recibe Allende, la pierde ahora en defensiva Torque, será lateral a favor del conjunto violeta. No da, no da los tiempos, no da los tiempos. Wander, Plaza, Colón y Boston River, los tres próximos del conjunto de Defensor Sporting, ¿qué viste en ese gol? No, la verdad que increíble, ¿no? Increíble cómo se durmió, ¿no? Albion, Nacional y Danubio, los próximos tres de Montevideo City Torque, te asudo ahí. No, la verdad que increíble cómo se durmieron, ¿no? Porque Defensor estaba todo arriba, pero nadie se acordó de defender, nadie se quedó por lo menos parado en la mitad de la cancha. Salió rápido Torque con toda la artillería y Ascende termina mandando a guardar una pelota, ¿no? Tres a uno, la verdad que insólito los errores que vimos por parte del equipo violeta en el fondo, que ni un equipo de bebé y fútbol, con todo respeto, hace estos errores. Por lo menos dejá uno en la mitad de la cancha para ver si puede trancar el arquero solo contra tres, era imposible. Lo mandaron a la guerra sin arma al pobre arquero Matías Dufour.